hola lagosianos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a hablar de una de bueno se puede decir que es la última lectura que me queda de lo que compré en el salón del manga aunque realmente fue un regalo hoy voy a hablar de un pequeño cómic o pequeño gran cómic no sé cómo llamarlo bueno estamos hablando de super barna un cómic de tony cudo editor de letra blanca editorial publicado por letra blanca editorial como veis es un formato bastante grande es casi un b5 pero bueno un poquito más pequeño que un b5 y bueno pues estamos ante un pequeño cómic este es el primer número de bueno el primer número que se llama primeras torpezas bueno aquí te voy a enseñar la contraportada que hay una sinopsis en los personajes más o menos y aquí la aporta por delante bueno pues super barna es un cómic un cómic de superhéroes o de parodia de superhéroes es un cómic que parodia bueno que es una parodia de superhéroes que está ambientada en barcelona o barna barna city que es bueno digamos es un es un alter ego de barcelona pero bueno es barcelona que también si los que conozcáis un poco barcelona popularmente se le llama barna no pues bueno este es un cómic de superhéroes actualmente bueno el cómic que realmente creo que se empezó a publicar por capítulos y pues ahí se han publicado creo que se han publicado seis capítulos y bueno luego se han recopilado en varios volúmenes este es el primer volumen que contiene los los capítulos 1 y 2 luego se ha recopilado un segundo volumen que lleva del 3 el 4 y el 5 y luego por separado ha salido lo que es el capítulo número 6 vale eso es lo que ya ha publicado es un este cómic se puede ir leyendo gratis porque tonicudo lo publica en su facebook con conformidad vale dibujando las páginas pero lo publica en blanco y negro y éste está a color vale el formato físico pues está a color este que creo que vienen los primeros tomos vale 6 euros el segundo que lleva tres capítulos vale 7 y el capítulo 6 que ha salido por separado creo que vale 550 o algo así vale pues bueno este cómic tiene este primero tiene 64 páginas es rústica y está a color os voy a enseñar un poco el dibujo para que veáis como es es un manga parodia tiene un dibujo bastante desenfadado aquí lo podéis ver y bueno voy a enseñar aquí otra paginilla y otra más bueno ahí para que veáis el dibujo la verdad que el dibujo es un poco bueno recuerda un poco al estilo manga pero pero bueno de aquella manera está es como estilo mezclado europeo un poquito mezcla de todo japonés americano y tal bueno de que va este cómic como he dicho es un cómic humorístico bueno el cómic nos presenta a su protagonista que es que es este chico que se llama alex lo tenéis pues es un chico que vive en barna city que está desempleado y bueno digamos que está buscando trabajo o hace que busca trabajo y bueno pues un buen día un amigo suyo pues le envía un cd con un videojuego que es un videojuego de superhéroes y bueno él pues empieza a crear un personaje y pues crea un personaje femenino con superfuerza y que puede volar y en ese momento pues le cae un rayo le cae un rayo a nuestro amigo alex y cuando se despierta se despierta convertido en la superheroína que él estaba creando en el videojuego vale y a partir de ese momento pues bueno cada vez qué que recibe una descarga eléctrica se vuelve a transformar en la superhéroe y bueno pues empieza pues empieza a trabajar como superhéroe y tal un poco su superhéroe no digamos que ese es el trabajo que encuentra y bueno pues en este primer volumen trata de que pues bueno que se encuentra con un aparece un periodista o un super periodista que es este de aquí que se viste como Spiderman es una parida de Spiderman y que bueno pues que este super paparazzi como se llama o paparazzi man pues quiere descubrir su identidad secreta y bueno pues él tendrá que impedir que le descubra o tal no voy a contar qué pasa porque pues bueno este es esta primera historia que son dos capítulos y bueno pues en este nos cuentará la historia esta en el segundo recopilatorio que vienen tres creo que aparece una parodia de batman que se llama bataman tamam y bueno pues de eso va este cómic es un como he dicho es un cómic parodia de superhéroes en toque de un plan de humor y tal con muchas coñas muchas risas y tal y les voy a comentaros pues bueno esto es un descubriendo descubriendo superbarna no es una reseña porque yo solo he leído este primero y bueno que voy a decir yo este manga de este cómic pues bueno es un cómic que la verdad es no tiene muchas precisiones es un cómic de humor para reírnos yo la verdad que lo estaba leyendo es un cómic ligerito de leer muy rápido tiene 64 páginas este primer volumen y pues la verdad me he reído bastante o bueno con algunas coñas que tiene este cómic me he reído bastante y bueno pues eso es lo que pretende este cómic no pretende nada más que hacernos reír riéndose un poco de los superhéroes también se ría del mismo es un cómic que constantemente rompe la cuarta pared que bueno que es eso que los personajes se dirigen a ti sabiendo que están en un cómic y se dirigen al espectador no al lector pues eso también lo hace mucho y bueno pues es un cómic que se ríe de todo se ríe de sí mismo el cómic se ríe de los superhéroes y bueno pues eso no tiene no tiene más recomendable pues bueno si quieres pasar si te quieres reír un rato si quieres desconectar una tarde y que no te apetece leer nada espeso y te quieres simplemente reír pues 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 es divertido o si lo quieres leer entre otras lecturas yo me lo llevé me lo llevé el otro día al trabajo porque estaba terminando de leer un libro que me quedaban pocas páginas y dije pues me lo voy a un trocito me reí un rato y pues es divertido me voy a comprar más pues probablemente me probablemente lo siga comprando quizás sí probablemente sí pero sin prisa porque como digo es un cómic que tiene pocos capítulos publicados y pues cuando me dé el punto pues me compraré el volumen 2 que son creo que llevo 80 páginas vale 7 euros y tal y no tengo mucho más que comentar el Superbarna un pues eso un un cómic de risas con superhéroes que pareja los superhéroes y tal de Tony Kudo editor de letra blanca y hasta aquí va a llegar este vídeo me voy a despedir ya leen mucho cómic y nos vemos en próximos vídeos adiós y 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